buen día camaradas bueno hace casi un año subió un vídeo mostrando mi colección de trofeos de la playstation network no pensé que fuera a tener bastantes visitas incluso les puse un vínculo para que checaran mi historial en la página de presen psn profiles bueno pues está en este vídeo pues les mostraré los trofeos que he ganado lo que lo que he progresado durante casi un año a partir de ese vídeo mostrándoles los platinos nuevos que he ganado y juegos juegos sin platino completados al 100% en el vídeo anterior yo era tenía nivel 17 ahora llegado a nivel 19 no he progresado mucho que digamos tengo aquí está la cantidad de trofeos si tienen duda pues pueden consultar nuevamente al canal psn profiles a la página perdón que pondré abajo en la descripción bueno pues comencemos les mostraré los los nuevos los juegos que he completado voy a tener que buscarlos poco a poco y mostrárselos de uno por uno este es este platino lo gane poco después de subir el vídeo es del juego fairy tale fights tal vez muchos no lo conozcan es un juego es un hack and slash donde peleas donde juegas con cuatro personajes típicos de los cuentos de hadas es un juego que tiene bastante gore es sangriento y violento en un mundo de colores este pastel como como esos cuentos de hadas bonitos pero con un toque de violencia bastante bueno el juego es extraño tuvo una reseña negativa pero bueno dentro de lo dentro de lo malo pues a mí me agrado el juego pues este juego tardé en sacarle el platino como tres años porque después éste ya había comprado más juegos la dificultad de los trofeos de este juego si es un poco difícil ya que hay trofeos que son tardados y otros que son este otros que son de búsqueda lo cual hace que sea un poco frustrante como por ejemplo encontrar todas las armas en este juego hay hay muchas armas muchísimas hay armas que puedes encontrar este de forma sencilla y hay otras armas que están escondidas muy 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 escondidas incluso tienes que usar guía para para saber dónde se encuentran porque hay armas este evidentes que no es que no se ven a simple vista que incluso las pasas o si no hay armas este inéditas que están en los pozos de los deseos son muchísimas armas las que tienes que encontrar y por esa por ese trofeo te dan un trofeo de oro otros 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 trofeos muy muy este fastidiosos es acabar los juegos en cada dificultad por lo general en los juegos de playstation si tú acabas un juego en una dificultad más arriba de fácil este si por ejemplo tocaba hacer juego en dificultad normal se te dan dos trofeos el trofeo de dificultad fácil y el de normal porque lo acabaste más arriba no aquí no aquí tienes que acabar cada juego cada perdón acabar el juego en cada dificultad primero primero en en fácil en normal y en difícil y en el igual igual con los trofeos multijugador o sea tiene tanto trofeos este para un solo jugador y para multijugador lo cual vendrían 106 trofeos este este trofeo también es un poco difícil tienes que acabar los capítulos con una a o a mayor aún aún poniéndolo en fácil es este no es tanto debido a que a que los personajes son muy imprecisos a la hora de saltar entonces hay muchos obstáculos de cruzar más este precipicios o ríos entonces no no tienes a caerte muy muy seguido lo cual este hace que este trofeo no sea tan fácil de ganar otro es el rey de la pose tienes que comprar todas las mejoras de la estatua de la villa de los cuentos tienes que cada vez que mejoras la estatua se va duplicando el valor para mejorarla creo que al último tienes que juntar hasta creo que cuatro millones de tesoros para poderla este modificar al máximo este lo cual tiene llama mucho a la rejugabilidad tienes que estar jugando y jugando para juntar este tesoros este trofeo es muy tardado se llama borracho del pueblo es beber mil pociones el jugador uno tiene que beber mil pociones lo cual lo hace extremadamente tardado tienes que estar jugando y beber muchas pociones al fin de ganar este trofeo este también es difícil se llama cazador de tesoros es encontrar todos los cofres al igual que con las armas los cofres este están muy bien escondidos y no se ven a simple vista además de que el jugador uno tiene que encontrar todos los cofres no tiene que ser los demás jugadores forzosamente tiene que ser el jugador uno que los encuentre todos si no este trofeo no se te da este trofeo es muy extraño se llama mi deseo hecho realidad este trofeo se te da al azar ya sea lo puedes ganar al instante o lo puedes ganar dentro de mucho tiempo tienes que estar echando dinero al pozo de los deseos no se dependiendo si es un trofeo muy extraño se te da al azar se te puede dar enseguida o después lo cual lo hace muy fastidioso y molesto si en cuanto a dificultad pues es algo es algo difícil este este juego sacarle los trofeos yo lo recomiendo es divertido es divertido en cierta forma pero es mucho más divertido jugarlo de dos o tres jugadas de dos o más jugadores no es mal juego yo se los recomiendo claro solo jueguenlo en ocasiones no se lo jueguen este no se lo jueguen este muy seguido no lo jueguen tan seguido porque se terminan aburriendo bueno este a ver busquemos otro platino que he ganado este es el retorno de mad hazard en cuanto a dificultad pues es el juego es fácil de ganar dos trofeos pero este juego me gustó mucho a pesar de que tiene un gameplay este muy malo es algo tieso de manejar pero me gustó mucho la trama muchas parodias a las que hace referencia de otros videojuegos la verdad es que este juego a mí me encantó a pesar de las cosas malas que tiene no será muy bueno gráficamente ni en gameplay pero la trama hará que lo sigas jugando hasta terminarlo es muy muy recomendable su dificultad en cuanto a trofeos no te da mucho reto que digamos pero la verdad si te gusta este juego pues de una vez sacale los trofeos esta muy bueno muy muy buen juego la verdad a mí me hizo reír este en varias ocasiones es toda una joya este juego si tienen si tiene algún amigo que lo tiene o pueden rentarlo o comprarlo barato no lo duden este consiganselo bueno continuamos este es el juego de linterna verde rise of manhunters pues otro juego basado en películas bueno no si aunque está basado aunque este juego lo sacaron como marketing para promocionar la película no tiene la trama de la película es una trama totalmente distinta es igual que el del capitán américa tampoco el del capitán américa del supersoldado no tiene la trama de la propia película no son malos los juegos a pesar de que son esos juegos de bajo presupuesto la verdad se me hizo bastante decente por eso lo compre a mí me gustó mucho sobre todo lo curioso que es manejar la linterna verde y proyectar cualquier cosa con su anillo de poder es un juego es un hack and slash estilo es un estilo que es casi igual a God of War en cuanto a combos e incluso hay escenas de quick time events la verdad es un juego bastante decente yo si lo recomiendo es divertido incluso puedes jugar con otra persona en el primer jugador juegas con linterna verde y el segundo juegas con sinestro es divertido es para pasárselo unas cuantas veces en cuanto a dificultad de trofeos también es fácil si tu sabes jugar estos juegos de hack and slash te recomiendo que lo pongas en la dificultad más alta para que te de bastante batalla como verán los trofeos no son no son este no son difíciles esos trofeos se van dando solos y a pesar de que tiene coleccionables los coleccionables son muy muy evidentes de encontrar aun asi es buen juego es bastante decente yo se los recomiendo esta divertido igual pidanlo prestado o rentenlo bueno continuamos otro platino Skylanders Spiros Adventure bueno este juego me llamó la atención desde que llegó desde que lo anunciaron es este juego donde usas figuritas este donde usas figuritas que con una torrecita que las escanea y proyectas al personaje en el juego a mi me gustó mucho este concepto pero perdón este pero el juego el juego es muy caro al principio era muy caro este yo sinceramente no iba no iba a gastar este mas de mil pesos mexicanos en en comprar este juego porque aparte de que el juego costaba caro este también tenias que ay disculpen a pesar de que el juego costaba caro y que incluía este figurita tres figuritas este si tu querias extender mas personajes pues tenias que comprar mas figuras lógicamente son como podrían decirse que DLC físicos y no la verdad no el juego lo dejé pasar un tiempo pero siempre lo quise jugar este este de Skylanders este actualmente ya el juego bajó bastante de precio incluyendo las figuras y por eso pues ya este lo compre aquí en México comprar el primer juego de Skylanders cuesta como 300 pesos las figuras bajaron bastante los packs y las figuras individuales bajaron muchísimo de precio y pues este y compre varias y pues en cuanto a gameplay si es un también es como una especie de hack and slash se puede jugar de dos jugadores incluso hay un modo de peleas por si algún compañero tiene otros Skylanders este este ponerlos en una arena a pelear el juego es el juego es bastante bueno a pesar de que pues si tuvo éxito en cuanto a gráficos y en gráficos esta muy regular yo pienso que lo sacaron como una especie de proyecto para ver si pegaba gráficamente esta regular pero es muy divertido en cuanto a dificultad de trofeos no tampoco es uno que otro trofeo que no se da a entender bien que en lo que porque tuve que buscar una guía porque hay varios trofeos que no se explican pero en si su dificultad no es este este no es la gran cosa es divertido es divertido si ustedes ven este juego este barato no lo duden también cómprenselo ya si quieren coleccionar las figuras pues este ya es este ya es por cuenta algo que debo recalcar es que aquí solo te pide un trofeo con un personaje específico pero ese personaje ya viene incluido en el en el juego si lo compras nuevo obviamente claro que si tu lo compras este usado y pues lógicamente vas a necesitar de ese skylander para sacarlo bueno continuamos skylander giants después este también skylander giants estaba muy barato un poco mas caro que el de spyro el de spyro adventure pero igual igualmente accesible igual mejoro graficamente es igual de divertido en cuanto a trofeos también este es elevó un poco su dificultad no mucho no mucho pero si te hace batallar así este un poquito más que el anterior juego creo que aquí el único trofeo que voy a hacer resaltar es este que se llama gasta ese botín en donde tienes que acumular 65 mil puntos de tesoros debido a que las figuritas de skylanders tienen una memoria interna pueden guardar su nivel incluso el dinero que acumulan en el juego entonces 65 mil monedas es el máximo que puede tener un skylander pero híjole que difícil es este juntar juntar tanto tanto dinero a menos que tengas un skylander que tenga la suficiente suerte como para que te de muchos tesoros a la hora de eliminar enemigos pero es bastante tardado el juego es muy divertido si lo ven barato no lo duden cómprenselo bueno continuamos aquí tenemos el juego de Brave este juego basado en una película de disney de mismo nombre en español puede decirse que es valiente este juego yo lo vi en una reseña en game pro tv el juego le dieron una calificación bastante decente a pesar de ser un juego igual basado en una película que pues ya sabemos todos que los juegos basados en películas siempre son hechos por estudios por programadoras de bajo renombre y con un bajo presupuesto pero este juego a mi me gusto sobre todo tiene un buen gameplay gráficamente es igual es muy regular pero el gameplay es bastante decente y divertido a mi lo que me gusto de este juego es la música tiene muy buen este tiene muy buen soundtrack lo cual pues hace que te que te mantengas enganchado en el juego en cuanto a dificultad de trofeos este igual es bastante fácil solo los trofeos de siempre de este tipo de juegos donde tienes que subirles subir este las mejoras del personaje pero solo eso si quieres este si tu ya sabes este si tu tienes mucha experiencia en juegos pues te recomiendo que le subas la dificultad al máximo para que te de buen reto es divertido igual igual como lo dije anteriormente preganlo prestado o rentenlo este es el último platino que he sacado es el juego de hora de aventuras explora de la mazmorra porque yo paso así está en español un nombre muy largo bueno esta es la primera vez que me topo con un juego de una animación del cartoon network donde tiene trofeos difíciles no no lo pensé nunca pensé que este juego tuviera trofeos muy difíciles a mi me gusta mucho ver la animación de hora de aventura cuando vi el juego y lo vi muy barato no lo dudé lo compre a pesar de que le dieron una crítica algo negativa por ser tachado de repetitivo pero tengamos en cuenta que este juego tiene un gameplay estilo arcade incluso con sus gráficos retro el juego es de para uno a cuatro jugadores creo que si cuatro o dos jugadores no mas no me he fijado porque yo lo determiné solo incluso la campaña jugar la campaña es algo difícil para una sola persona los trofeos mas fastidiosos es mejorar a los personajes ya que los personajes solo pueden ser mejorados comprándole las mejoras con tesoros tienes que mejorar a todos a Finn, a Jake, a Marceline a todos los demás personajes y es bastante caro es bastante caro tienes que estarlo rejugando bastante a fin de subirles el nivel a todos lo cual es un poco fastidioso este juego tiene coleccionables pero no son difíciles los coleccionables se dan solos yo creo que el trofeo con los trofeos mas difíciles de este juego es cuando entras a un calabozo extra que se llama la noche esfera la noche esfera es muy difícil de completar estos son los tres trofeos de la noche esfera en un trofeo te dan este trofeo te dan por sobrevivir 15 pisos este por sobrevivir 25 y este por sobrevivir 50 en la noche esfera cada cinco pisos te encuentras a un jefe pero te lo ponen de forma aleatoria al azar no te lo ponen en orden como en la campaña incluso puedes pelear contra el jefe final desde el principio en la noche esfera es bastante difícil yo creo que puede que sea mas fácil jugándolo entre dos o mas personas yo si lo recomiendo mucho este juego si tu lo ves desde una perspectiva como un juego de arcade a mi me gusto mucho el estilo de los graficos estilo retro es agradable en cierta forma creo que ya no tarda en llegar otro juego de hora de aventura con el mismo estilo de gameplay nada mas que lo hicieron es como parodeando a la leyenda de celda creo que va a llegar en noviembre o en diciembre no estoy seguro yo lo recomiendo es este es divertido tiene buena dificultad y es extraño ver un juego de cartoon network que es difícil ahora pasaremos a los juegos al 100% que no tienen platino no son muchos son solo como 2 o 3 ese se llama acceleration of suguri es un juego muy barato costo 5 dolares tiene otros juegos muy muy fáciles es muy divertido este juego es una especie de juego de peleas shooter muy extraño a mi me gusto se me hizo muy muy curioso no tiene su dificultad en trofeos no es la gran cosa pero es bastante divertido y barato ya por ultimo le haré una mención muy especial a este juego que es aquel 100% que se llama child of light es un juegazazazo este es una joya casi una obra yo pienso que podría ser hasta una obra de arte este juego de rpg este muy muy bueno me encantó la verdad este se me hizo bastante bueno es un juego de rpg es batallas por turnos a pesar de que es bastante simple el juego es muy básico maneja un estilo de rpg muy básico pero la verdad tiene muy bonitos gráficos es como una pintura viviente es como si una pintura se moviera tiene un soundtrack muy muy bueno muy memorable este dificultad de trofeos no no es la gran cosa este lo sacas podrías incluso sacarlo terminando todo el juego tiene coleccionables pero no son difíciles de encontrar este título se los recomiendo mucho este es un título digital este vale me costo 15 dólares pero este los vale vale la pena tampoco tampoco te tardas mucho en terminarlo pero la verdad vale la pena este jugarlo muy muy recomendado bueno camaradas pues esto es todo creo que creo que me tarde bastante más que en el video anterior pero bueno esto es eso es todo en cuanto a a mis trofeos de de la playstation network aún así si quieren si quieren saber más de mi historial pues les pongo el vínculo abajo de la página psn profiles y pues bueno eso es todo camaradas y jueguen mucho saludos